El pasado 29 de septiembre todo cambió. Un día lluvioso albergaba el 80 aniversario del Palacio de Bellas Artes. Luces destellantes de todos colores inundaron la estructura diseñada por los arquitectos Adamo Boari y Federico Mariscal, creando un videomapping como nunca antes se había visto en México. Miguel Chevalier fue el artista encargado de dirigir y planear el espectáculo de luces que presenció la gente que pasaba por el palacio. El origen del mundo, título de la obra, encendió la historia cultural ante un poco más de 75 mil personas. El origen del mundo, título de la obra, encendió la historia cultural ante un poco más de 75 mil personas. El mapping estuvo inspirado en los artistas que encabezaron el movimiento muralista, quienes, según Chevalier, fueron los precursores de la noción de que las obras deben salir del museo para insertarse en un espacio urbano. Con el videomapping, una nueva corriente de arte digital. La obra de Chevalier se proyectó del 29 de septiembre al 3 de octubre y tuvo como objetivo resaltar la arquitectura del lugar a través de luces que transformaron el Palacio de Bellas Artes en una obra audiovisual. Gracias. 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 Gracias.